Señores, definitivamente las pastillas para bajar de peso que están arrasando en el mercado de República Dominicana y en Estados Unidos se llaman Ultralight by Tamara Martínez. Cuando tú haces dieta no vas a tener hambre, vas a tener el metabolismo a mil y también te ayuda a quemar grasa localizada. Así que si quieres perder unas libritas, comunícate con nosotros al 829-638-8811 o síguenos en Instagram, arroba Ultralight by TM. Ya lo sabes, Ultralight by Tamara Martínez de tu mano. Hasta la media. Continuamos con más de Fogarate Radio. Recuerda, recuerda que puedes entrar a la aplicación del Luini Corporance y Noticias. Si tienes Android, escribes al DM de arroba Fogarate Radio o Fogarate Oficial y te van a mandar el APK para que bajes la aplicación y nos puedas escuchar en vivo. Ahí tenemos un equipo que está pendiente de eso. En este momento, chicos, vamos a prestar atención a una declaración que sobrepasa lo anormal. Yo creo que pasó de anormal a diparate. Pero bueno, en el programa del Luini Corporal, en el canal del Luini, fue entrevistada la Carola. Entiéndase, la mamá de Dilon. Y la mamá de Dilon aquí afirmó que Dilon es su hijo y su marido. Escuchen esto. ¿Tú no estás arrepentida de eso que pasó? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De corazón? No. A mí no me importa lo que digan. Me lo comí sí, me lo comí mi hijo. Es mi hijo y mi marido también. ¿Cuál el problema? O sea, tú eres peor que Dilon Baby. No peor, sino que hago mi cosa atento a mí. No, pero tú eres peor que ella. ¿Pero es que tengo yo que ver con eso? ¿Tú eres peor que ella? Ah, bueno. Sí, sí, con ella. Pues si yo soy peor, tú eres peor que te sentaste a hacer la entrevista. Y eso es lo que iba a decir. Peor soy yo, que yo te acepté a ti. Gracias, yo que tú estás consciente. En una entrevista con una persona que tiene esa actitud. Somos todos unos rastreros aquí. Ay, ay, ay. Ella dice no estar arrepentida y que ella hace las cosas atento a ella. Me encantó. Recuerden que con la entrevista de tatuaje, ella decía que ella llegó borracha y le dio guachuforía. Aquí ella dice que atento a ella y que ya que son marido. ¡Señores! Esto está peligroso, mata lluvia. ¿Ustedes no escucharon el que yo subí? Ah, no. ¿Que es más fuerte que ese? No me diga una vaina así. Ay, Dios del pueblo. A ver si se lo puedo. Ay, Dios del pueblo. Con el permiso de la producción. Suéltalo. No lo encuentran, ¿no? Le echaron a tu Tilon Baby. Yo no te confirma que se comió a su hijo. ¿Cuánto polvo le echaron a tu Tilon Baby? No, pero tú también. No, no, no. Pero espérense, señores. No, no, no. Edwin, ¿tú tienes hijos? No, no. ¿Tú tienes hijos por razón? Pero espérense, señores. Por razón. Es que es una pregunta normal, como ustedes le están preguntando cómo está. No, eso no es ninguna pregunta normal. No, no es normal. Esta entrevista no es de personas normales. Señores, respóndame ahora, respóndeme. Porque después te voy a hacer otra con eso mismo. ¿Cuánto polvo te echó Dilon Baby? Como tres, recordando ahora, porque estaba borracha. Diablo, espérate. La vaina estaba mala. Para ella está peor. Ella empeoró la cosa. Ella afirma, aparte de que su marido, que él le echó. O sea, porque ella tenía tiempo de reaccionar en el primero. Decía, espérate, tú eres hijo mío. Y siguió a tres. Tres. Y sin condón. Lo dijo ahí. Tú sabes una cosa, que así como someten a un padre cuando acosa a una hija, ¿deberían a ella también hacer lo mismo? Sí. Lo mismo deberían. Lo que pasa es que legalmente no tienen responsabilidad porque son adultos los dos. Aunque sean padres. Yo, de verdad, lo puse en eso de contenido, pues yo no voy a hacer contenido con eso, ¿no? Yo también. Lo siento mucho. No, yo siento que ella está para que la madre. Oye, me pongo el permiso de ustedes. Yo no me voy a apretar para eso. Señores, yo lo voy a decir. Sí, pero mire, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Y el que ve la entrevista, yo invito a todos ustedes que vean la entrevista porque se ve que ella es lo que está buscando sonido. Ojo, esto no son formas de buscar sonido. Pero ella dice varias ocasiones que el que no tiene prueba de eso no puede juzgarla, no puede hablar de eso, porque ella prácticamente lo que está es tratando de llamar la atención. Pero mira, mira, eso no lo estoy justificando. Eso no lo justifico, ¿eh? A mí me sube que así como ella se presta para el contenido, para el sonido, también este tipo de cosas le traigan consecuencias. Claro, porque ella, mi amor, está diciendo algo que está fuera del lugar. ¿Qué sería en su sobrino, su hija pequeña, escuchar a su madre decir este tipo de cosas? Es que legalmente no hay ningún tipo de consecuencias porque ya a nivel de constitución no está irrumpiendo ninguna ley. Ni a nivel de código, eh, código penitenciario que tengamos aquí. Pero, concha, yo estoy de acuerdo con Ana Karina. O sea, producción no debería apretarse para eso, de agarrar y traerla de nuevo, porque háblale de lo mismo. Esa vaina le ha revuelto a uno del tómago. Yo casi vomito escuchando esa vaina ahora, hermano. ¿Tú sabes cuál es el problema, Mata Lluvia? Que si no la traemos nosotros, le iba a traer otro programa, porque ella enseñó ahí en la entrevista todos los programas de peso, programas de farándula y programas políticos, pila de gente, escribiéndole a ella para llevarla a un programa para hacerle una entrevista. Si no éramos nosotros, le iba a hacer otro programa normal. Lo preocupante no es ni siquiera que ustedes están haciendo un trabajo. Y eso es normal. Lo preocupante es que haya gente que se esté riendo de eso. O que esté buscando ese contenido. Yo no soporto escuchar a esa mujer. Yo no sé cómo es la gente que la pone, de qué paraíces. Lo que tiene en la cabeza. Yo me comí hoy un arroz con huevo en la casa y lo siento aquí en la garganta. Yo te voy a decir algo. A mí hablar del tema me siento sucia. Yo me siento sucia hablando del tema. Me siento sucia al escucharla. O sea, como lo dije ayer, yo entiendo que hay cosas de las que... Óyeme, que tú no eres ni capaz de imaginarte. Y es imposible que a ti por... Buenas tardes. Discúlpame de nuevo que te esté molestando, Emilio. Como eres abogado, estás al aire en Fogarate. Y estamos tratando un tema de la madre de Dillon Baby que dice que ha estado, que ha cometido incesto con su hijo adulto, Dillon. Y como yo no sé de leyes, ¿el incesto es castigado por ley en República Dominicana? Claro que sí, verdaderamente. Y ya es una denuncia. ¿Entiendes? Porque estamos hablando de que ella se está refiriendo a un menor de edad. No, no, mayor. Es muy lamentable porque vi esa noticia en las redes sociales. Es mayor. Es mayor. Que la gente se presta para ese tipo de perversidad simplemente por tener una autoridad pública. Pero eso tiene una responsabilidad penal. Pero en este caso... Que de orden público, las autoridades pueden tomar el cartel en el asunto. Y ella tiene una responsabilidad penal por eso mismo. En este caso, Emilio, Dillon es adulto. Como quiera, es responsabilidad penal. No, porque ella está hablando de cuando mi hijo era. No estamos hablando de él ahora. Ok. ¿Entendiste? La manera en la que se refirió. Socialmente y moralmente está condenado. Pero finalmente está condenado porque ella habló de hace un tiempo que estuvo con mi hijo. Y creo que ese muchacho es recientemente que es mayor de edad. Ah, ok. ¿Entiendes? Otra cosa, Emilio. Es una curiosidad. Tú sabes que ella tiene una hija menor de edad. De unos 6, 7 años. Y es madre soltera. El hecho de ella decir públicamente que ha tenido relaciones sexuales con uno de sus hijos. ¿Esto podría llamar la atención de institución como Conani para vigilarla con respecto a cómo ella trata a la niña? Eso despierta una alerta. Claro que despierta una alerta. ¿Por qué? Porque la justicia es lo que está llamada a velar por el bien superior del niño. ¿Y a qué se refiere el bien superior del niño? A un buen desarrollo sano. ¿Entiendes? Y eso va desde la educación, la alimentación y el entorno favorable. Es lamentable que no perjudique el crecimiento de ese niño. Y partiendo de una señora que de manera pública diga sin ningún tipo de remordimiento que ella se acostó con su hijo y que al otro día fue que se dio cuenta qué podría pasar o a qué niveles podría estar puesta esa niña menor de edad que la hermana del joven. Es muy lamentable, de verdad que sí. Bueno, señor, estemos en la línea de Emilio López, abogado, y por eso lo llamé para cualquier pregunta que tenga el panel con respecto a este tema. Y gracias por llamarme sin avisarme, joder, Juan Esteban. Es que tú eres mío, tú eres mío. Emilio, en caso de que... Un placer para todos, un abrazo para todos. No, bueno, por eso va. No te vayas. Matayubia te quiere preguntar algo. Emilio, en caso de determinarse que el hecho sucedió luego de él ser mayor de edad, o sea, dígase 18 años en este país, aún sigue siendo castigable a nivel penal, aunque el repudio social, etcétera, siga siendo el mismo. Mira, Juan Esteban, si tú me haces un feedback, te lo voy a agradecer porque parece que... Que no lo escucha bien. Sí, está un poco lejos del micrófono. Oye, Matayubia dice que si se demuestra que el incesto fue siendo dilón mayor de edad, que si como quiera que sea, existe el castigo penal. Te voy a decir ahí, no, 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 no. Vamos a ver la voluntad de las partes, de ambas partes. Para eso se está refiriendo específicamente de que ella habló, que una vez cuando mi hijo, hablando en pasado, que por eso es que te digo que es de orden público porque él era menor de edad. ¿Me comprendes? Ya eso es un acto de perversidad. Si son adultos, y ambas partes consienten eso. Porque la ley no castiga eso. La ley que no castiga eso entre adultos, que de manera voluntaria asuman ese hecho. ¿Me entendiste? Eso no. Porque se han visto muchísimos casos que se han dado de padres que viven con hijas, de hijas que viven, pero de manera voluntaria. Ahora, cuando es una violación o cuando es un incesto como se da frente a un menor de edad, ya ahí se actúa la ley. Y no más aún, si ese mayor de edad no está en la disponibilidad o ha dado a que esencia a que ese acto se lleve a cabo ahí si hay una responsabilidad penal. Ok. Ella dice que ella estaba borracha. O sea, que no fue bajo sus cabales. Sí, pero indistintamente de eso hay una responsabilidad penal porque hay que determinar el talo de demencia que ella tuvo para ese hecho. Lo que sí se determina es que verdaderamente ella dijo que cometió ese hecho. Ahora, si bajo una investigación que se pueda hacer exhaustivamente y que se compruebe eso, sí voy a tener una responsabilidad penal. ¿No entiendes? Pues yo no puedo decir, bueno, yo estaba tomando y le disparé a Juan Esteban y le quité la verdad. No, yo estaba tomando. No, en ese momento no se pudo comprobar que usted estaba tomando. Ahora se comprobó que usted cometió un hecho. ¿Me comprende? Sí, te entendimos. Eso es lo que estamos diciendo. Pero voy a reiterar, más que el tema de derecho, esto es lo que llama la atención a un tema moral de lo que está pasando en nuestra sociedad por simplemente tener una notoriedad pública. Eso es lo lamentable. Wow. Gracias, Emilio, por darnos luz a nivel de las leyes con respecto a este tema de la madre de Dillon Baby. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. ¿Hasta para mí? ¿Hasta para ti de Puerto Plata? ¿Hasta para ti de Puerto Plata? ¿Hasta para ti de Puerto Plata? Que lo vas ahorita. Que lo vas ahorita. Y le está diciendo que está en Puerto Plata. Sonrojada. Sí, que le está a por de mucho. Ese abrazo sonrojó a Tamara, Emilio. Está muy bonita, Tamara. No, Tamara tiene un espacio en mi corazón. Ella lo sabe. ¡Ay, amor! Ya se acabó el picote. Pero mira, mira. Ella estaba aquí. Mira, ella estaba molestando. ¡No, no, no. Si tú supieras que me veía muy bien con todos mis ex. ¿Verdad? Sí. Si fuera su corazón, nada más. Oye, oye aquí. Ay. Ajá. Y es malo. Uno no puede estudiar a Tamara. Y tú sabes que Emilio tiene la... La mandíbula hendida. Mira lo enfermizo que esta situación. Ayer yo estaba viendo un caso de un padre que agarró a su hija, 18 años. La trancó en un sótano. Y durante 24 años la mantuvo ahí, en el sótano. Que no podía ver ni la luz del día. Y era... Cada vez que él le daba su gana, bajaba. Le practicaba sexo. Simplemente le bajaba comida y cosas. La mujer duró ahí 24 años. ¡Wow! Y le tuvo siete hijos ahí adentro. ¿Qué? Al tipo. Y tú sabes cómo se descubrió todo. Porque la hija más grande, que ya tenía 19 años, viviendo ahí, que un niño que nunca había visto nada que no fueran las cuatro paredes. La hija de la misma muchacha. Sí. ¡Ay, Dios mío! Que nunca había visto nada que no fuera las cuatro paredes de esa habitación. Agarró y se enfermó. Y se enfermó de tal gravedad que la tipa le suplicó al papá, por favor, sácala, sácala. Ese es tu nieta. ¿Tu nieta y tu hija? Exacto. Y tu hija. La llevaron a un hospital y allá la joven declaró todo lo que había vivido los últimos 19 años, cómo se había criado. ¿Y dónde pasó eso? Estados Unidos. Pero yo sepa una película. Esas cosas más se ven ayer. Hay una película, creo que Green Room. Sí, es una película así. Que es como que, pero ella, pero ella no era así. Basada en hechos reales. Hay una película basada en hechos reales que se llama The Girl in the Basement. Esa misma. Sí, pero esa no tuvo hijos. La chica del sótano. Pero esa no tuvo hijos, la que yo, porque era una muchacha muy bonita. Pero esta que te estoy diciendo. Y la encerraron, por favor, para que no se casen. Tuvo siete hijos, incluso se le murió un hijo allá adentro, allá abajo. Y todo fue que la mamá supuestamente no se daba cuenta, que la mamá no sabía. Y era un sótano que estaba bajo como seis puertas, que tú tenías que cruzar seis puertas, para llegar. Lo que te estoy diciendo con esto es que, concha de señores, nosotros aquí a veces, por sonido, tomamos de relajo situaciones que puede ser que le esté pasando a gente en vida real. Puede ser que haya personas ahora mismo sufriendo de lo que nosotros utilizamos. Y digo nosotros como medio, porque nosotros, aquí en el panel yo sé que no lo hacemos, pero nosotros como medio aquí en República Dominicana tomamos muy a la ligera y muy de relajo. Eso dije que el incesto, que preñía a mi mamá. Pero espérate, un caso de una madre con su hijo, primera vez que yo escucho. No, yo lo he escuchado muchas veces. De sonido, de sonido así, con muchas veces. No, no, no. Han pasado casos reales, pero de sonido. De que una gente nunca... Sí, mira, lo que hemos escuchado yo nunca. Lo que hemos escuchado casi siempre es el padre que viola a la hija. Pero generalmente es que la mamá se acuesta con el hijo. Primera vez que yo escucho. Mira, yo te voy a decir algo. Para mí lo más penoso de todo esto es que, como dicen, una mentira dicha muchas veces se vuelve una verdad. Porque lamentablemente causa un efecto dominó. Aunque uno no lo crea, eso causa un impacto en el que otra persona que lo escuche, que quizás también tiene delirio, que quizás también tiene problemas, que quizás carece de información, carece de inteligencia, no sé de qué carece, de lógica. Y puede ser que esta persona tome la decisión de tomar acción, de hacer cosas igual o peor. Porque literalmente, por ejemplo, si a ver, vamos con el tema de las cosas que han pasado con las madres. La semana pasada tuvimos la pérdida del niño, de la niña que se lanzó del cuarto piso con la madre. Después apareció la niña decapitada. Después, en Bonao, la madre que le cortó parte del cerebro. O sea, aunque usted no lo crea, esto repercuta en la sociedad de manera negativa, sea sonido o no. Empieza a repetir patrones de comportamiento. Igual como en Estados Unidos, que un muchacho irrumpió en su colegio con un arma de fuego. Y a partir de ahí, es que se han venido la gente replicando lo que otro hace. Pero la gente lo replica, ¿por qué? Porque pueden identificar algún reconocimiento social, negativo o positivo. Reconocimiento para alguna gente siempre es positivo. No sé si tú me entiendes. Ah, no, fulano se entró allí y se hizo famoso. Y todo el mundo está hablando de él. Ah, pues yo voy a hacer lo mismo. Y yo creo que lo más fuerte de todo esto es que definitivamente nos terminamos de dar cuenta que hay demasiados padres que nunca debieron tener hijos. Demasiadas madres que no saben ser madre. No todo el mundo nace para ser madre. No todo el mundo nace para ser padre. Y esto es un claro ejemplo. Tú sabes que yo me estaba acordando. Hace no mucho tiempo, yo estaba en un taxi. Y el señor, como que yo le di confianza y me empezó a contar. Y si me está escuchando, me da mucha pena. Él me empezó a contar de sus hijos. Y me mostró fotos. Ah, que este es mi niño. Y que mire que mi niño empezó a hablar a tal edad. Y que después me di cuenta que tenía autismo. Y yo amo a mi hijo. Y amo a mi hija. Pero entonces, después en el camino de la conversación, él me dice, yo lamentablemente no estoy con ellos ahora mismo. Ellos están con su madre. Pero yo estoy muy asustado. Porque mira las notas de voz que ella me manda. Y yo quiero que te escuches esa nota de voz. Esa nota de voz. A mí me da mucha pena que yo no me haya quedado con su nombre. Con su nombre ni con su número. Decía Andy que, yo te voy a decir algo. Ojalá yo encuentre un lugar donde yo deje a estos muchachos. Porque yo no los aguanto más. Mira, pídele a Dios que yo un día no agarre un cuchillo. Así mismo. Ay. Que yo un día no agarre un cuchillo. Porque estos niños me tienen harta. Porque, mira, yo me estaba bajando del taxi en ese momento. Y yo sentía como que el corazón se me iba a salir. O sea, ¿tú sabes lo que es un padre vivir en carne propia eso? No, no. Mira. Pero ven, acá pero los hijos de uno no le faltan a uno. Ese, atención, que la gente quizás no lo sabe. Ese es el casi diario vivir de una franja de la sociedad. Sí. Porque hay mujeres que cometen la famosa violencia vicaria a través de los hijos y por amenaza. Yo te voy a mandar a la muchacha aquí para ti. O sea, si usted no está preparado para tener muchachos, no lo tenga. No lo tenga. Hay muchos casos de mujeres que dañan a los niños para herir al hombre. Totalmente. Y viceversa también. Muchos casos. Porque creen que haciéndole daño al niño va a dañar algo con el padre. Pero ya tú sabes que esa es una madre naturalizada. No, no, no. Porque caramba, Dios mío. A mí me alea, Emma, mira, un hijo mío dura una noche fuera de mi casa y yo siento un vacío. Entonces, ¿cómo es posible que tú te vas a despegar y que de un hijo tuyo? Si a ti no te duele un pedazo de ti, revísate. No, no, el diablo. Revísate. Porque dejan a los hijos fuera de la calle, de noche, porque llegan tarde. Ese es otro. Eso se ve a diario, señores, en los barrios. Y tú sabes que hay madres, escúchame, que hay madres que dejan a los hijos fuera, que amanezcan, porque llegan tarde o porque le dieron una querella de ellos. O sea, no sirven para ser madres. Es una conducta arraigada que hay por muchos años aquí. Pero tú sabes que haciendo el contraste con todas las entrevistas que ha dado la madre de Dillon Baby, tú sabes que dijo aquí en la entrevista con nosotros que ella se mató por sus hijos. Coño, doña, usted se mató por su muchacho y usted entonces ahora está. Yo la veo muy viva. Todo lo que usted hizo, yo trabajé, yo hice esto, yo bailé, yo vendí en banca, yo esto, para criar a mis muchachos. Y tú me estás diciendo esta barbaridad. Y como dice Tamara, eso, ella está llegando a los medios de comunicación, está haciendo foco de interés de los medios, porque lo que está diciendo es, lamentablemente el caso, muy, muy peligroso. Y muy creíble. Y va a venir una gente de por allá, de un campo. Ah, no, pero yo tengo aquí tres hijos con la mía. Se lo estoy diciendo hoy. Penoso es que nosotros le estemos dando esta publicidad gratuita. Y se atreven también las personas que consumen ese tipo de contenido y ese tipo de cosas. Se atrevan a hacerle un programa a ella porque ella se siente a hablar. Pero si Wilson se sentó a Wanda. Una mujer que está diciendo que estuvo con su hijo, ¿me entiende? Es lo que estaban hablando ayer. Es el mismo público que acepta este tipo de cosas. Tú sabes dónde es el problema real. El problema viene anatómicamente del ser humano. ¿Tú sabes por qué? Porque tener un hijo no parte de una decisión, parte de un gusto. Cuando tú estás teniendo sexo, tú no estás decidiendo tener un hijo. Tú estás cogiendo un gusto. Y todo el mundo quiere coger un gusto. Pero no todo el mundo tiene esa decisión de realmente tener muchachos. Entonces, el problema exacto parte de que, conchale, tú lo que querías era un gusto de un momento. Tú no querías un ser humano que tú tengas que mantener 18 años de vida y dale comida y dale atención y dale cariño. Tú no querías nada de eso. Tú lo que querías era venirte. Entonces, si usted entiende que usted no está preparado para ser padre, siendo sincero con usted mismo, protéjase, beba patillas. Hay 10.000 tipos de métodos anticonceptivos para que usted no traiga al mundo una criatura a sufrir. Realmente, esto está preocupante. El pueblo que no consume es esa loca que la saquen, Dios mío, y ya. Y que dejen de estar dándole tanta publicidad a un tema tan aqueroso. Señores, además, se está repitiendo la misma vaina, señores. La macha se inventó que Dilon la mandó a abortar. Y ahora la doña, la vieja, se está inventando que se acotó con Dilon. ¿Cuál es el factor común? Dilon es loco. ¿Y de dónde nace de la madre, mi amor? Sí, pero si tú supieras... ¿Y de dónde vienen toditas? Dilon, llegó Macha. De Dilon, llegó la mamá. Del sonido, Macha dijo aquí que fue Dilon que le dijo que se ponga eso de barriga. Incluso puede ser lo mismo. Y la mamá dijo que Dilon lo que dijo también. Y Dilon dijo que es Dilon que le está asesorando a ella. Pero ella lo dijo aquí. Sí, él le dijo que le está asesorando. Y ella en un principio dijo que no, ahora dice que sí. Y lo que yo digo es... Mira la excusa de ella. Oye, lo que yo veo mal es que cuando Dilon estaba preso, esa mujer estaba oyendo loca. ¿Me entiende? Y él es el que está causando que... Ah, pues ya sabemos lo que está oyendo. Escuchen la excusa que ella dice de que... ¿Por qué lo hizo? Porque ella dijo en la entrevista que cuando Dilon subía una foto con ella, que estaban juntos y que abrazados, el público le comentaba a Dilon que tú te atreves a coger a tu madre. Dice que le ponían muchos comentarios. Y por eso, por eso, ya ella dice que sacó una controversia con eso. Y ya dice que por ahí es que empieza todo. Dice que por los comentarios de la gente. Ahora, peores somos todos nosotros, el público, que de esa vaina hacemos un ídolo de barro y lo convertimos en artista. Porque esa vieja no debería estar en ningún programa ni en Instagram.